En pleno centro de Punta Arenas continuaba hoy la campaña de búsqueda activa de casos de coronavirus con la toma gratuita de muestras para exámenes PCR. Por momentos la fila era larga, con alto interés de las personas por saber si portan o no el virus. También había opiniones sobre la cantidad de contagios en la región y la gente que sale pese a la cuarentena. Yo creo que nos relajamos un poco y empezamos a juntarnos con los familiares, cumpleaños, uno sale a un parque, igual hay harta gente y lo que pasa es que igual estamos todos aburridos porque ya hay mucha depresión y como que las autoridades no se preocupan de eso en realidad porque hay harta cesantía y la gente cesante obviamente se deprime. El de salir es demasiado, la gente no hace distanciamiento, andan todos acoplados, se amontonan, no, eso. Es que si está abierto el comercio, es diciembre, pues yo encuentro lógico que va a haber alto movimiento de gente, harto movimiento, igual como estuvieron hartos los comercios cerrados, hay harta gente que necesita comprarse hasta ropa interior. Es que es difícil de poder controlarlo porque si uno no tiene conciencia del respecto no podemos pedirle a Carabineros ni a la Fuerza Pública que nos controle porque al final de cuentas estamos siempre acudiendo a ellos. El 31% de los casos positivos de COVID-19 informados hoy por la autoridad sanitaria fueron pesquisados a través de operativos como este, donde las personas se someten a la toma de muestras. Un par de días después ya están los resultados. Mañana el operativo de búsqueda de casos se va a instalar en la sede de la Junta de Vecinos José de los Santos Mardones en el pasaje Lautaro 539, de 9 y media a 1 de la tarde. La idea es que acudan personas sin síntomas. Gracias. 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 Gracias.